Con eventos en redes sociales y pañuelazos presenciales, las organizaciones feministas de Argentina recordaron que hace dos años fue aprobada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Uno de esos encuentros se produjo frente a la Casa de la Provincia de Córdoba, donde además de celebrar el aniversario del suceso, también se manifestaron para hacer algunas demandas que comenta Nadia Mamami, del colectivo La Revuelta. Necesitamos que haya mayor accesibilidad, que haya más campañas de difusión, que las personas puedan saber que existe este derecho, que las prácticas que se garanticen sean de calidad, que reciban buenos tratos y sobre todo implementación a lo largo y ancho de Argentina, que si bien está existiendo, poder diversificar el acceso en los diferentes centros de salud hospitales. Cabe recordar que la elección del lugar para hacer el plantón no fue fortuita, ya que cuatro socorristas del municipio cordobés de Villa María fueron detenidas el pasado 21 de diciembre tras ser acusadas de acompañar un aborto clandestino. Pese a que ya fueron puestas en libertad, el proceso sigue abierto a los tribunales. De igual forma, el pañuelazo se vivió en otros lugares del país como Córdoba, Rosario y Salta. Cabe recordar que en el primer año y medio de vigencia de la ley se han practicado un total de 106.764 abortos en centros de salud públicos, según datos de Amnistía Internacional. Esta misma advirtió en su último informe sobre la persistencia de barreras en el acceso a este derecho.